Ayer, por cierto, Kate del Castillo compartió también un par de imágenes en Instagram para celebrar su cumpleaños número 50. En las fotografías, la actriz aparece sonriendo y posteriormente recostada en el suelo con las piernas recargadas en la pared, vistiendo un enterizo corto que dejaba ver su tonificada figura, por lo que recibió más de 200 mil corazones en la publicación.